Un año más, celebrando el Vítor. El Vítor, un año más. Muy bien. Aunque no hay tanta gente como el año pasado, pero... Bueno, pero hay la misma sensación. Pero hay la misma... El mismo espíritu. Eso es. La misma devoción, la misma fe. La misma fe y la misma... Y muy buen ambiente. Eso es. Amigos, seguimos aquí en el Vítor de Mallorca. Más que nada, es un padre. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Hacemos medios pellejos! ¡Alla la arena no hay! ¿Dónde está Susy? ¿Dónde está Susy? ¡Way! ¿Dónde está Susy? ¡Gracias! 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 ¡Brisano! ¡Es aquí! Me parece que son los pocos aquí ahora. ¿Tiene algún pocos pellejos aquí ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!